En su primera presentación hizo delirar a miles, ahora vuelven a Nazca. Este sábado 2 de noviembre en el Coliseo Municipal llegará el sonido elegante de Los Paquines, Pepe y Paquín. Ay mujer, la gente anda diciendo por ahí, amaneciendo, amaneciendo. Los Paquines en Nazca, en una noche elegante que jamás olvidarás, desde las 9 de la noche, escenario internacional, sonido digital, sábado 2 de noviembre, en el Coliseo Municipal de Nazca, el sonido elegante de Los Paquines, que hará vibrar como nunca, no falte, auspicia, cerveza cristal.